Vale ya, de conocer todas las ganas menos la mía ¿Qué se le va a hacer? No doy más, ¿qué más hacer? Psicotolor como un idiota, remaniéndome las botas en un bar Allí estaré, olvidándome que sí que siempre me falta el piste de tu voz Mejor devuélveme toda la noche que he pasado recordándote y tú por ahí Mejor ya lárgate, tengo ya callos en las manos de amelarte y tú por ahí Ya sabráis que existe yo Estaré pegando tumbos a mi lengua, sé tu rumbo Mírame, tú mírame Soy el perfecto candidato, hazme caso solo un rato Y seré tu perro fiel jadeando en la terraza, esperando a ver si pasas por aquí Mejor devuélveme toda la noche que he pasado recordándote y tú por ahí Mejor ya lárgate, tengo ya callos en las manos de amelarte y tú por ahí Devuélveme las horas que he pasado esperando que llegue tu voz Devuélveme las horas que he pasado esperando que llegue tu voz Mejor ya lárgate, tengo ya callos en las manos de amelarte y tú por ahí Mejor ya lárgate, tengo ya callos en las manos de amelarte y tú por ahí Mejor ya lárgate, tengo ya callos en las manos de amelarte y tú por ahí Mejor ya lárgate, tengo ya callos en las manos de amelarte y tú por ahí Yo no sé, hacía lógico, sé colores, Otra vez los ardores, los alejones en la piel